La capital santandereana ocupa la quinta posición entre las ciudades más competitivas de Colombia. La lista la encabeza Bogotá, seguido por Medellín y Tunja, y le sigue Cali con un puntaje de 6.3 sobre 10. El índice de competitividad de ciudades 20-23, que hemos elaborado desde la Universidad del Rosario, junto con el Consejo Privado de Competitividad, presenta un progreso significativo para nuestro país, puesto que la mayoría de las ciudades han mejorado su desempeño competitivo. 20 de los 32 territorios evaluados lograron un incremento en su puntuación general respecto al recálculo del año pasado, mientras que solo 8 ciudades registraron un retroceso. El área metropolitana de Bucaramanga tuvo un desempeño resaltable en los pilares de sofisticación y diversificación, que se mide a través de las exportaciones, inversiones y el desarrollo productivo en todos los renglones de la economía. Cali y Bucaramanga completan el top 5, alcanzando ambas su mejor desempeño en el pilar de sofisticación y diversificación. De la ciudad bonita también se destacó la empleabilidad y las oportunidades de acceder a trabajos formales. Pilar de Mercado Laboral Lidera el ranking del pilar la ciudad de Bogotá y se destaca en el subpilar de desempeño del mercado laboral. En segundo lugar, el área metropolitana de Bucaramanga asciende 8 posiciones, destacándose por su sólido desempeño en el subpilar de utilización del talento. Por otra parte, el estudio indicó cuáles son los desafíos más importantes en el área metropolitana de Bucaramanga, en los cuales el territorio tuvo bajo desempeño en los pilares de educación superior, infraestructura y equipamiento. Y el puntaje más bajo lo registró el indicador de bienes de interés cultural, sillas de sala de cine y escenarios culturales en los que ocupa posiciones superiores a 20 en la última posición a nivel nacional. Por otra parte, Cúcuta y su área metropolitana se ubican en el puesto 18 entre las 32 capitales evaluadas. El área metropolitana de Bucaramanga ha demostrado un dinamismo económico sobresaliente y el área metropolitana de Cúcuta se ha destacado por su progreso en materia de educación superior y formación para el trabajo. El estudio concentró bajo desempeño en el pilar de innovación e inversiones y un aumento de 0.9 puntos en los pilares de instituciones, educación superior y formación para el trabajo. ¡Gánate el valor de tu trabajo!